hola muy buenas en este tutorial veremos dentro de vray donde colocar las imágenes que nos vienen cuando nos descargamos materiales físicamente correctos o también conocidos como pbr además también veremos algunas características muy importantes que debemos saber de estas imágenes para que funcionen correctamente en cualquier escena sin importar la luz que reciban soy en marco y empezamos cuando nos descargamos un material pbr estas son las imágenes que nos podemos encontrar el creador del material nos ha dejado una muestra de cómo debería ser el resultado final vemos que es un material metálico que tiene algunas rayaduras golpes y algunas partes que no son metálicas o también conocidos como dieléctricos este es el resultado que vamos a intentar conseguir tras usar estas imágenes o alguna de ellas antes de llevarnos estas imágenes al 3d max vamos a analizar cada una de ellas por ejemplo esta de aquí nos viene con el nombre col o color también algunas veces vendrán con el nombre de albedo o color difuso en esta imagen veremos el color que tendrá el material aquí no incluye las sombras ni las reflexiones ni tampoco la altura sólo tendrá que ser el color que tiene el material en este lado de aquí tenemos dos imágenes bastante parecidas en donde pone disp de desplazamiento solo que uno está en jpg y el otro en tiff esta imagen interpretará la altura que tendrá el objeto cuando el creador del material nos ofrezca estas dos opciones siempre será mejor utilizar el que pone tiff ya que contiene una mayor información así que este de aquí directamente podemos eliminarlo nos quedaremos con el tiff la siguiente imagen que tenemos es este que pone aquí metalness esta imagen nos mostrará las partes que tiene reflectividad y las que no por ejemplo las partes blanques serán reflectantes y las partes negras no lo serán por este lado aquí tenemos dos normal maps que lo han nombrado como nrm igual que con el desplazamiento tenemos dos opciones una en jpg y el otro en tiff como hemos visto anteriormente no nos hace falta el jpg porque con el tiff contiene mucha más información esta imagen interpretará sobre el objeto algunos golpes o rayaduras que tenga el material y por último tenemos el rojnes esta imagen interpretará sobre el objeto las partes que tengan más brillo o menos brillo ahora nos llevaremos estas imágenes al 3d max pero antes voy a preparar la escena configuraré la escena con v-ray y voy a configurar que sea un render de 1200 x 1200 como no voy a usar cámara voy a voy a hacer que la exposición sea automática y le diré que siempre me renderice en este caso la perspectiva yo creo que con esto será suficiente y como modelo haré una esfera lo traigo por aquí arriba lo reubico le aumentaré los segmentos a 64 para la iluminación utilizaré luces v-ray un v-ray dom por aquí y traeré un hdr mapas v-ray bitmap por aquí tengo un hdr de exterior este de aquí y se lo asignó al v-ray dom aquí tiene que ser esférico voy a abrir el framebuffer y hacer un render a ver qué tal se ve voy a buscar una mejor ubicación de iluminación algo con contraste por ejemplo este estaría bien reubico esto voy a ajustar aquí como se va a ver el render por ejemplo las altas luces voy a bajarlo a 0.1 voy a agregarle también un lookup pero en este caso voy a algo más sencillo unas curvas para que haya más contraste con esto ya podría quedar bien voy a crear un material v-ray para asignárselo a la esfera a esta esfera voy a ponerle las coordenadas con UVMAP en esférico y tileado 2 porque he visto que las imágenes son cuadradas ahora sí empezaré por traer las imágenes comenzaré por esta que es la de color y esta imagen de color va en el diffuse me traeré otra imagen por ejemplo metalness a partir de ahora todas las imágenes que nos traigamos tendrán que ser lineales y para que sea lineales marcamos el override 1 y esto se lo asignamos al metalness si desmarcamos esta opción un momento vemos que el metalness nos muestra las partes blancas serán las que tengan mayor reflectividad y las partes negras no tendrán reflectividad le vuelvo a colocar tener en cuenta que cuando estamos creando un metal la reflectividad siempre tendrá que estar en color blanco para que funcione correctamente el material voy a traer otra imagen y en esta ocasión será el rognes como ya hemos dicho tiene que ser lineal y esta imagen tendrá que ir donde pone loisness y para que funcione correctamente le tenemos que decir aquí que no use el glossness sino se use como rognes ahora solo nos queda dos imágenes el normal map y el mapa de altura en muchas ocasiones estas dos imágenes son idénticas y se utiliza solo una de ellas pero vamos a analizar por qué en este caso vamos a tener que usar las dos abramos el de desplazamiento y vemos que tiene unas manchas que nos va a mostrar o a interpretar la altura del objeto veamos ahora el normal map en esta no hay solo la altura sino también hay detalles como golpes y rayaduras es por ese motivo que vamos a tener que usar las dos texturas primero nos traemos el normal map como ya sabemos tiene que ser lineal y este mapa tiene que ser usado con otro mapa que es el virrey normal map y va dentro de mapa de normales y este a su vez va dentro del BAM y el BAM tiene que estar siempre a 100 ya que los detalles lo controlaremos con este valor antes de seguir con la textura de altura vamos a analizar un poco la textura de normales vamos a quitar todas estas opciones solo nos quedaremos con la de normales y me acercaré un poco para ver cómo se está interpretando a ver si encuentro una parte donde podamos notarlo voy a exagerar este valor a 3 voy a buscar otra posición esta de aquí las normales se están interpretando en este objeto y me doy cuenta que hay algo extraño las luces vienen de este lado pero la sombra no se están interpretando correctamente veo que estas marcas de aquí que deben ser un golpe deberían estar hundidas y me doy cuenta que están un poco como sobresalidos y estas marcas de aquí también que debería estar hundido están un poco sobresaliendo esto me indica que las normales no se están interpretando correctamente una forma de corregir esto es dentro del Vray Normal marcar esta opción que se inviercan el canal verde antes de marcarlo voy a guardar este render para poder compararlo cierro esto de aquí parte del pase espacio invierto el canal verde y hago un nuevo render voy a guardar el nuevo render y voy a compararlos este será el A y el B el lado izquierdo es sin invertir el canal verde y este lado de aquí es con la opción marcada invirtiendo el canal verde vamos a compararlo y hay bastante diferencia la forma correcta es hasta aquí donde se interpreta mejor la sombra ya que la luz llega de este lado de aquí de arriba el lado izquierdo del lado derecho se interpreta mucho mejor para este mapa de normales es mucho mejor con el canal verde invertido voy a volver a conectar todas las texturas esto era el los NES y este el Metal NES perdón este de aquí es el Rock NES y este como lo he exagerado mucho voy a volver a poner ponerlo a 1 ahora si ya se está interpretando correctamente he escuchado que muchos aconsejan quitar el filtrado es decir ponerle None para ganar nitidez en la textura de normales yo lo he probado y la verdad que no se gana mucho mucha más nitidez ni detalles en las partes centrales en las partes centrales se gana muy muy poco en los bordes pero marcando esta opción el tiempo de render se incrementa considerablemente así que yo prefiero no marcar el No y dejarlo con el filtrado por defecto si acordarse que las texturas que traigamos aquí tienen que ser lineales excepto el que nos da el color del material tanto las normales el de Rowness o Glossiness y el de Metaless siempre tienen que estar lineal vamos a ver este de aquí y se lo asigno al VrayDOM se lo asigno instancia ahora traeremos el mapa de altura igual que las demás texturas las ponemos lineal antes tenemos que ponerle a la esfera un modificador de desplazamiento que en este caso le pondré el VrayDisplacementMap la altura estará controlada por esta cantidad y el mapa se lo asignaremos a esta casilla se lo asignamos ok compararé el material que he creado con la muestra que nos ha dejado el autor del material he tratado de ponerle una iluminación muy parecida y vemos que nos ha resultado idéntico vamos a probar con otro material crearé un nuevo material y se lo voy a asignar a la esfera el material nuevo que voy a crear va a ser este de aquí un dieléctrico es un muro de piedras trataré de que se vea igual con las imágenes que nos ha dejado el autor en esta opción también se nos presenta dos archivos de altura jpg y tif como hemos dicho anteriormente siempre usaremos el tif si por ejemplo tuviéramos un tif y un xr usaríamos el xr y borraríamos el tif anteriormente habíamos usado los mapas de 3dmax pero esta vez usaremos los mapas de Vray vamos a traer el de color lo conectamos al diffuse luego otro mapa Vray para traer el glossness lo conectamos al glossness aquí vamos a ponerle la reflectividad al 100% en las nuevas versiones de Vray aunque tengamos texturas de reflejos no va a ser necesario usarlas ya que solo hace falta basta con ponerle en blanco es decir aquí el autor nos ha proporcionado el mapa de reflejos pero no lo vamos a usar porque como estoy mencionando basta con poner la reflectividad en blanco y será suficiente ahora traeré la textura de altura que es esta de aquí abrir en el material anterior había conectado a la textura de altura a esta casilla pero ahora vamos a aplicar un nuevo método distinto así que esto de aquí lo limpio y lo voy a conectar en la casilla de desplazamiento y para que este modificador lea el desplazamiento que está conectado al Vray material vamos a tener que marcar esta opción de aquí la altura la controlaremos siempre desde esta opción por ejemplo ponemos aquí 10 centímetros vemos como se está aplicando pero también vemos como el objeto ha crecido mucho para que se aplique correctamente la textura de altura vamos a tener que poner aquí la mitad de este valor en negativo ahora si se aplica correctamente la textura de altura vamos a probar este material con otra iluminación vamos a aplicarle al al Vray Dome en esta ocasión no hace falta usar la textura de oclusión que nos proporciona el autor ya que las sombras las hace el propio la propia textura de desplazamiento pero a modo de ejemplo vamos a ver donde podría ir la textura de oclusión si es que nos lo proporcionase el autor del PBR vamos a hacerlo con un comp text la textura de color lo conectamos en el A y vamos a traer la textura de oclusión lo conectamos en el B y esta a su vez en el Diffuse y vamos a decirle que haga una multiplicación para controlar la cantidad de textura lo podemos controlar con este valor ahora lo tenemos en 1.0 y está bastante exagerado vamos a bajarlo a 0.5 se ve bastante bien hemos visto en este tutorial dos maneras de utilizar el PBR con el bitmap de 3D Max y con el Vray bitmap de Vray aquí ha sido un metal y aquí hemos visto un dieléctrico esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial un saludo un saludo 3D Max PBR 6D Max